A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste Desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy No olvides Que yo te amé Lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que da Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón L'hombre perfecto será El que nunca te llegará No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto Todo el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que da Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará Que haría feliz por siempre a tu corazón Que haría feliz por siempre a tu corazón Y no lo que tú has de elegir 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 Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Mejor déjame Mejor déjame tranquilo Para que esto se termine en Santa Paz Y no lo que tú has de elegir O me voy o te vas Y no lo que tú has de elegir 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 Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Muy bien. 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 Así. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Sé que tengo que crecer. Con tu alma en la pasión. Aprender a sujetar mi espíritu. Yo no puedo. Este es mi ley. Un niño siempre es el rey del amor. Puro cariño. Soy un niño. Soy como un niño cuando hablo de amor. Soy como un niño. Soy como un niño. Soy como un niño cuando hablo de amor. Gracias. 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 El general, ¿qué haces para esto un porfano? Anda a repertar algo de falta, ¿no? Sí, no, por favor. Hay las tarjetas, sí. Sí, sí, sí. Venga, sí. A ver, ya le voy a la mesa. Las tarjetas. Están todos, están todos, venga. Exacto. Muy buenas, ¿qué tal, señor? Con tu tiempo. Aquí con el abuelo, que hay que... Bien, es como yo. Bien, gracias, gracias. Hola. ¿Eso es un porfano? Sí, sí. Un porfano. Un porfano, un porfano, un porfano. Un porfano, un porfano. Enamorado. 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 Me tiene enamorado. Me tiene enamorado. ¡No, no! ¡Gracias! Gracias. 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 A ver, muchas gracias a los que hacen esta fiesta, porque es una alegría que se acuerden de los viejos, porque antes era un desprecio, pero ahora todo va bien. Gracias, es una alegría que se ... NosGradería, que es una aleancia y le Dijo. Gracias. 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 De mi margen. Entrega las placas con necesaria. Un aplauso de la protección. Gracias. 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 Buenas tardes para todos. En nombre de la asociación y de todos los que componen la mesa, os agradezco la compañía, mayormente la compañía de mis hijos, mi familia y de todos los que están presentes. Os debo muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Estrella Núñez Rey, María Martín. Gracias. 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 y el tercero de la paz, suorbi, la presidenta de la Ciudadía. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Este homenaje te lo hacen no por tus méritos, sino porque eres mayor y alegre porque estás viva y aún te hace ilusión. Doy gracias a la asociación y a los del ayuntamiento y a todos los que colaboran para que se haga este evento. Y pido a las autoridades que no reparen en medios, pues nuestra generación levantamos el país trabajando hasta el extremo. Nunca hicimos una huelga, ni teníamos derechos, trabajábamos de sol a sol sin protestas ni lamentos. ¿Y qué me dicen de los sueltos? Mi marido, trabajando de administrativo, no llegaba a 700 pesetas, que no son euros. Conviertan ustedes en euros y verán en qué se quedan. Y un traje, sin ser muy bueno, le costaba 1.500, dos meses y pico para comprarse un traje. Y esto no hace tanto tiempo, puesto que yo lo viví y aún estoy aquí diciéndolo. Por eso, yo les repito, diviértanse mientras puedan, que lo tienen merecido. Canten, bailen, váyanse de vacaciones y disfruten de la vida. No metiéndose con nadie, no le importe lo que digan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Félix Gómez y José Fabacios de Villaverde. Este año no contamos con nadie de Posada, pero no por ello nos olvidamos de su gente. Quiero pensar que nuestros homenajeados se sienten muy contentos por estar hoy aquí. Para nosotros es un honor el que hayan aceptado nuestra invitación y hayan querido acompañarnos. Creo que su presencia se merece por un primer aplauso de todos. Gracias. Hay algunos asociados más nacidos en aquel año de 1933, pero distintas circunstancias no han permitido que puedan acompañarnos. Me voy a permitir citar a una de nuestras homenajeadas, José Fabacios, socia número 121 de la Asociación y 59 de Villaverde. Socia desde el 1 de enero de 1992. Una de nuestras socias fundadoras. José Fabacios, tenemos que agradecerte el haber formado parte de aquel grupo fundacional, porque aquel primer paso nos ha permitido llegar hoy hasta aquí. Si, 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 podéis aplaudir si queréis la invitación. Los demás os fuisteis uniendo a la Asociación en los años siguientes, algunos muy pronto, como Belia, Lidapura y Encarnación. Y los restantes de manera sucesiva, gracias a todos, de verdad, porque así se construye y se mantiene una asociación. Nuestros homenajeados tendrán mucho que contarnos. Sin duda, una vida larga, iniciada en blanco y negro, supongo que en ocasiones en tonos grises, pero luego transformada en color. Vidas de esfuerzo, de lucha, de superación y de entrega, que os ha permitido llegar hoy hasta aquí. Lo que es un éxito, un ejemplo que esperamos haber sabido aprovechar los que nos hemos seguido. Bueno, pues en todo, con esta vez, en primer lugar quiero darnos a todos la más cordial bienvenida a las instalaciones que el Ayuntamiento de Carrasco posee, que es el recinto general, no lo de Roma, del cual nos sentimos absolutamente orgullosos. Yo creo que en Castilla y León, que la ha recorrido del punto de cabo, estoy seguro que no hay muchas instalaciones parecidas a estas. Yo creo que estas instalaciones os hacen a vosotros merecedores de estar aquí de ellas, a todos los empleados y pensionistas, y a todos los familiares que hoy estáis aquí acompañando. Quiero empezar por agradecer, lógicamente, primero a Manuel Rivera y su equipo, que nos ha dado hoy de comer excepcionalmente bien. No sé si el menú ha garantido mal o no, no sé si ha garantido esto, pero bueno, por lo menos, has quedado hoy y te ha garantido yo que muy bien. Por tanto, un aplauso para ti y todos los campaneros. En segundo lugar, yo estoy obligado de reconocimiento a Surpi, a toda la junta directiva, al secretario, al tesorero, a todos los que me ponéis la junta directiva, que además he visto que está equilibrada en hombres y mujeres, casualmente. No sé si es una casualidad o es que las mujeres cada día tienen que tomar el poder. Y claro, no por obligación, por necesidad, el futuro en este país es de las mujeres. Yo estoy seguro, ¿eh? Y el que no lo piense está totalmente equivocado. El tiempo de la marginación ha acabado. Y por tanto, y las mujeres hoy aquí reconocidas en esta placa, ha sido anteestima. Por tanto, a todas ellas, y más en enhorabuena, por supuesto, y más enhorabuena y de corazón, a todos los homenajeados que tengo que pasar bien para la misa, y si me acuerdo de todos, a saludarlos. Por tanto, reiterar el agradecimiento a todos los familiares que hoy están acompañando a los homenajeados, porque hacéis seguro más importante hoy este día, y con el cariño que les expresáis, estoy seguro que no lo van a olvidar en mucho tiempo. Bueno, se acerca yo creo que el final del ciclo, el final del ciclo significa que la legislatura, querida Azul, que está votada para mí. Y para ti. Y para ti. Y para ti. También. Hoy me decía Azul, entre comillas, que su legislatura también estaba votada. Yo le estaba diciendo que su legislatura estaba renovada, porque tienes la confianza, estoy seguro, que no solamente del consejo directivo, de la junta directora y de tu presidencia, magníficamente, sino de todos los socios afiliados, y los que, ya te digo, que también yo, a partir del año que viene, o si quieres, de mañana mismo, seré como dices tú, un socio colaborador. Bueno, pues entonces, me tengo que unir a la demanda, María Victoria y yo, pasaremos a ser a partir de mañana mismo socios colaboradores. Mañana, no sé si estáis en esta zona, pero bueno, haremos a ella el quinte seguramente. Por tanto, no quisiera, desde luego, acabar el discurso diciendo que ha sido un luce y un placer de estos cuatro años de legislatura colaborar con la señorita y con las subvenciones de Azul, te lo digo sinceramente. Sois gente de bien, gente que trabaja con el conjunto de la sociedad del municipio y, desde luego, aquí hoy quiero hacerse dar hincapié a aquellos que hoy nos acompañan los jubilados y pensionistas de otros municipios, de juntas rectoras, como secretario de la federación, que era amigo, nos hemos visto cuatro años seguidos, no, más todavía, pero para mí el ciclo está agotado, por tanto, yo quiero decirlo a todos, que siento a ver, si en algún momento puedo decirte afeccionar, hay alguna cuestión, y es de políticos y de gente que me hacía así agradecida y de hecho, es decir, si en algún momento yo no he expuesto la expectativa surpi, la ejecuta directiva, lo siento, pero mi responsabilidad siempre ha sido, desde luego, intentar que de alguna manera nuestro municipio llegue a nosotras más altas y con respecto a que siempre presumido he intentado apoyar a todas las ciudades del municipio y sin duda dudas a la más importante que es la solución de los jubilados y pensionistas del municipio. Por tanto, yo quiero decir que en nombre de mis compañías de corporación, ausentes en muchos casos, pero sobre todo en equipo de gobierno, decir que es un lujo trabajar como este servidor de empleados y pensionistas, por tanto, que es amigas, amigos, sin más, yo termino este ciclo diciéndoos que el año que viene no solo me será, pero estoy seguro que si lo hacemos estas instalaciones, esté aquí o esté allí, será un lujo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.